El Papa Francisco llegó tarde a la tradicional oración dominical del Ángelus. Según contó, tuvo un inesperado retraso. Debo excusarme del ritardo. Tengo que disculparme por llegar tarde. Estuve encerrado en un ascensor durante 25 minutos debido a un corte de energía, pero luego vinieron los bomberos. Les agradezco mucho. Luego de 25 minutos de trabajo, pude salir. Demos un aplauso al servicio de bomberos. Una vez superado el problema, el pontífice continuó con su mensaje. Y sorprendió al anunciar la creación de 13 nuevos cardenales, 10 de los cuales podrían sucederlo en el trono de San Pedro. Pero a pesar de su edad y de los parcances, Francisco parece tener una energía ilimitada. Esta es la potencia del amor de Dios.